Amiguitos, recuerden que Navidad es tiempo de ser generosos, de amar y no solamente de recibir porque ¿saben qué? Nació el niño Dios que viene a nuestros corazones y Melchor, Gaspar y Baltasar tienen algo que decirles Yo soy Melchor, yo soy Baltasar y yo soy Gaspar y recuerden que ya no nos manden sus cartitas por globo porque contaminamos mucho mejor escríbanosla con mucho cariño, con mucha creatividad y déjenla en su zapato y pórtense bien, claro, hagan siempre sus tareas y cuiden mucho a sus papás y espérennos la noche del 5 de enero, portándose bien les dejaremos un par de regalos que seguro les gustarán mucho ¡Pórtense bien porque ya vienen los Reyes Magos! ¡Nos estamos viendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!